La madrugada de un día como hoy, 1979, Errentería, Antonio Cava Laguna, Policía Nacional. Entra en el bar Apolo, saca su arma y asesina a Vicente Vadillo Santa María, conocido por todos como Francis. Hoy tenemos la obligación de recordarle. Con su odio nos querían calladas, pero Errentería gritó. Se echaron a las calles y en una manifestación valiente dijeron que no, que querían ser libres, amar, vestirse, ser, acostarse y vivir con quien les dé la gana y como les daba la gana. El asesinato de Francis es nuestro particunal Stonewall y marcó algo muy importante. Fue el inicio del movimiento LGTBI vasco y desde entonces no ha parado. EGAM, las asambleas de lesbianas, las coordinadoras por la despatologización trans, tenemos un movimiento vivo, se lo debemos a Francis. Hoy le recordamos a él y hoy también abrazamos a ECAIN, al joven que hace unos días fue agredido en Basauri. Estamos hartas de hablar de agresiones. Queremos hablar de deseo, de identidad y de placer. Gracias Francis. Gracias ECAIN. Nuestra alegría, nuestro color y nuestra política será su derrota. ¡CREto! Nuestra alegría, la guinda! Nuestra alegría, el pasado se liberar. LATESTRO, LATESTRO. Gracias.